y llegó la canción más famosa del salvador dedicada para todos los solterones que te parece Héctor Bruno una mañana tú te marchaste y me quedé soltero me quebraste el corazón al verte partir sin nada me quedé con todo en la casa yo sé que pronto volverás a mi fuerza de amor ese día en que me marché ya no me querías es por eso que te abandoné para dejarte solo y ahora tú eres soltero 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 y me quedé soltero y sigo disfrutando esta cumbia sabrosa y además está caliente y ahora que soy soltero ya no necesito de tu amor solamente quiero yo estar con la mujer que yo quiera así es que déjame tranquilo mujer ya no me busques más dame una oportunidad para estar contigo porque quiero regresar a ti y no dejarte solo porque ahora tú eres soltero 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 y me quedé soltero y para toda la vida bailando cumbia soltero 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 solter